Un, dos, tres Cuando estoy contigo siempre dejo de pensar Cuando estoy contigo todo es especial Cuando estoy contigo el tiempo ya no importa más Y es que tu presencia lo hace todo muy sensual Y cuando estoy contigo la noche tiene más color La vida es mucho mejor Y toda mi vida es para ti toda mi alegría es por ti Quiero conocerte en el bien y el mal porque es tan fácil poderte amar Y toda mi vida es para ti toda mi alegría es por ti Quiero conocerte en el bien y el mal porque es tan fácil poderte amar Cuando estoy contigo simplemente es lo mejor Y comerte a besos ya se ha vuelto una adicción Cuando estoy contigo por favor dime que no Para enamorarte con algo nuevo voy por hoy Y cuando estoy contigo la noche tiene más color La vida es mucho mejor Y toda mi vida es para ti Toda mi alegría es para ti toda mi alegría es por ti Quiero conocerte en el bien y el mal porque es tan fácil poderte amar Y toda mi alegría es para ti Y toda mi alegría es para ti Toda mi alegría es para ti toda mi alegría es por ti Quiero conocerte en el bien y el mal porque es tan fácil poderte amar Y toda mi vida es para ti toda mi alegría es por ti Quiero conocerte en el bien y el mal porque es tan fácil poderte amar cuando estoy contigo